Según el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas del Ministerio de Justicia, la marihuana es la sustancia que más fácilmente pueden conseguir los jóvenes en edad escolar en Colombia. Más de 143 mil niños consumieron esta droga durante el 2022. El informe reveló que durante el 2022, al menos 234 mil menores de edad consumieron alguna vez una sustancia ilícita. Las niñas representan el porcentaje más alto. Las sustancias de mayor consumo, según el Ministerio de Justicia, son la marihuana, el popper, la cocaína, el bazuco, el éxtasis y el DIC. Para el caso de la marihuana, un 6% de los jóvenes en edad escolar dijeron haberla consumido alguna vez, es decir, 143 mil solo en 2022. Según los escolares, los alrededores de los colegios son sitios de consumo y venta. El riesgo que hay con una decisión que a mí personalmente me parece muy irresponsable es entregarle los parques y entregarle los sitios públicos a personas que están enredadas, muy enredadas no solamente en micrográfico, sino también en consumo masivo, porque ¿quién va a impedir que se empiecen a inyectar heroína en un parque? ¿Quién? Las edades de consumo arrancan desde los 12 años. Vaupés, Caldas, Antioquia, Amazonas y Quindío son los cinco departamentos con mayor consumo. Para el expresidente Iván Duque, esta decisión del gobierno le ata las manos a las autoridades. Hoy, con la decisión que ha tomado el gobierno, ya la policía prácticamente no va a poder requisar para hacer esas confiscaciones en la calle. Y por otro lado, ¿esto dónde va a conducir? A que los jíbaros hagan su agosto y salgan a vender tranquilos. Para el caso de Bogotá, según un estudio de consumo de sustancias psicoactivas, entre los adolescentes de 12 a 17 años ya se presentan tasas de abuso y dependencia.